No soy un criminal Tampoco un fugitivo ¡Oye! Los brengues con falo vienen a tripear ¡Están corriendo! ¡Tap, tap! ¡Destrucción! No, 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 no soy un criminal ¡Chem, chempo! No moriré, estigo vivo No sé lo que puede pasar, no me podrán atrapar Quieren más pa' sudar Pa' guayar Los brengues con falo vienen a tripear ¡Dice! Baila, baila, bailaba No te lo hago de batal cuando cante reggae, destruyón, oye. No te lo hago de batal cuando cante reggae, destruyón, oye. La dedico a todas las gays, quieren bailar, quieren bailar, su cuerpo es un turajal. Scorpion y brago haciendo que la multitud danse, danse y que no se canse. Y sigan gozando con mi ritmo, los principios los dejan como un abanico, dando puestas en el aire. Yo los invito a mi viaje. El mundo se acaba ahora mismo, los dejaré bailando con mi ritmo. Grandes y chiquitos, medianos y pequeños, sigan pareciendo todos los puertorriqueños. Hey, el que te cante Scorpion, perdiendo todo el mundo, los quiero abargozando y la chica meneando su cadera. Scorpion canta y ella es culea, nunca te pare cuando yo esté en escena. Cantándole, hago que baile en la sierra, o es tu cuerpo así como lo sabes hacer. Cuando cante en la tarima no para nada, no ves como... Baila, come on, come on, menea, brincan, brincan. 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 Quiero que la guerra sigan bailando, quiero que el corillo siga vacilando. Nunca te pare cuando yo esté cantando este estrago, el que sigue improvisando. Quiero que la guerra siga bailando, quiero que el corillo siga vacilando. Nunca te pare cuando yo esté cantando ese corpio, hay que seguir improvisando. Las chicas lo bailan, oye que cosa Esta es mi música bien pegajosa Estados Unidos, baila mi música Damas y Colombia, goza mi música Ecuador y Venezuela, baila mi música San todo mundo, goza mi música Perú y Costa Rica, baila mi música México y España, goza mi música Todo el mundo, baila mi música ¡Y dice Puerto Rico! ¡Come on, come on! Me rea, brincan, brincan, baila, come on, come on Me rea, brincan, brincan, baila, come on, come on Me rea, brincan, brincan, baila, come on, come on Me rea, brincan, brincan Yo quiero que lo bailen, yo quiero que lo muevan Los piscitos largas, le cantan a la guerra Yo quiero que lo bailen, yo quiero que lo muevan Los piscitos largas, le cantan a la guerra Tú te lo paredes cuando los piscitos cantan No existe límite, que no puedo parar Estoy vestido como a Belly, baila todas las callas Un homo, un teletro, un teletro Baila como un tomón, melea Brincan, brincan 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 Baila como un tomón, melea Brincan, brincan, baila, come on, come on, pelea Brincan, brincan, baila, come on, come on, pelea Brincan, brincan, brincan Para que dancen 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 Y no se paren jamás la gel Lo que te pido es retón para bailar y no te pares No te pares de mover El sol y el rago vienen otra vez Gastándole a la gel Si ese gel tiene un culbarí Quiero una gel que no sea mentirosa Que sea amorosa y que me haga feliz Y que nunca me quiera por el money, money Pero trago, yo quiero una para mí Que no sea mentirosa ni que me quite el money Ni que me quite el money Ni que me quite el money Gastálo Que te quiero ver bailando Gastálo En la pista modelando Gastálo Que te quiero ver mover Gastálo Cuando cantemos reggae Gastálo Que te quiero ver bailando Gastálo En la pista modelando Gastálo Que te quiero ver mover Gastálo Cuando cantemos reggae Las mujeres que te listan por el baile Oye, oye, que amanece cuando el socio le cante Oye, oye, las mujeres que están listas para el baile Oye, oye, que amanece cuando el trago le cante Oye, oye Y ahora se motivan, estiran todas sus caderas Lista para el baile, amanece como fiera Mi mente se activa y se acelera No pones de mover hasta que amanezca Escúchame, somos los prehkits como una locomotora Para que ella baile las 24 horas del día Con mi melodía, ya yo lo sabía Que ella quiere más, quiere más Va a sudar, va a guayar, va a bailar sin parar, modelar Que ella quiere más, quiere más Va a sudar, va a guayar, va a bailar sin parar, modelar en la pista Y ella pide que campeón y trago sigan Baila, baila, baila cuando cante los pisos y pederga Le canta a la gala pa' que dancen Baila, baila, baila cuando cante los pisos y pederga Le canta a la gala pa' que dancen Y él, si esa reciba de verdad 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 Por ser la pista, por, por ser la pista, por Por ser la pista, solamente a bailar Por ser la pista, por, por ser la pista, por Por ser la pista, solamente a bailar Yo soy el hombre que le canta a la mujer Para que la pista ya empiece a mover Por ser la pista, por, por ser la pista, por Por ser la pista, solamente a bailar Por ser la pista, por, por ser la pista, por En la vida solamente a bailar Gázalo Que te quiero ver bailando Gázalo En la pista modelando Gázalo Que te quiero ver mover Gázalo Cuando cante el buen reggae Gázalo Que te quiero ver bailando Gázalo En la pista modelando Gázalo Que te quiero ver mover Gázalo Cuando cante el buen reggae La mujer que está lista por el baile Oye Oye Que viene cuando a escorpión le cante Oye Oye La mujer que está lista por el baile Oye Oye Que viene cuando a escorpión le cante Oye Oye Los prequillas llegan Letras que penetran por tu célula Si quieres bailar no quiero una émula Sonido tropical que va de lo más allá Todo el mundo necesita nuestra música Creo que es difícil que la clasifiquen muchísimas Así que más Que autores que azote Y que en la disco se escuche el desorden Y que en la disco la chérense Alborotén borotén La disco la chérense Alborotén borotén Borotén Por ser la pista Por ser la pista Por ser la pista Solamente a bailar Por ser la pista Por ser la pista No comentario Elementos que conoce el mercenario Oye colega mi cadávera Hermanos que suena Te guida tuve mi muerte Que suena buena hermano No comentario Elementos que conoce el mercenario Para el colegio Mi cadávera La chérense Y te guida tuve mi muerte Que suena buena hermano Sigo adelante con estilo Eres igual a cualquier enemigo Lo secamos del camino No consigo y no me pienso detener, somos los invictos y nunca nos corre a vencer Mi lengua suelta balas líricas, le he tapado con el rey y con mis cuerdas vocales Nunca en la vida voy a tener que hacerme, soy como el tiempo y voy corriendo Cada segundo estilo fenomenal, que apagalo incluso Los comentarios, elementos que conocen mercenarios Oye colega, mi cadávero es temprano, te ayude a tomar mi muerte, que te ayude en tu mano Los comentarios, elementos que conocen mercenarios Oye colega, mi cadávero es temprano, te ayude a tomar mi muerte, que te ayude en el mano Utilizo un almacén para guardar mi estilo, letra excelente, es lo que escribo Pretenden detenerme y se quedan en el piso, si quieren música yo les regalo Scorpion y Draco retomando, explotan las bucinas mientras vamos cantando Música eléctrica como dice el follow Muchos vienen y van, hasta que se caen y no dan el size Mi sangre lleva más data, si conmigo quieren fight ¿Quieren pelear? Muchos vienen y van, hasta que se caen y no dan el size Mi sangre lleva más data, si conmigo quieren fight ¿Quieren pelear? Subieron tu giran, cuando sepa que andas suelto Es mi estilo, que huele a peso, eso es Scorpio Que no le tiene miedo a nadie, muchos quieren combatir Pero todos son cobarde, esto me ha ardido para no ser que ni peleo Y cualquier día te les ha dicho que cantando delgado Es el trope que te canta, es masculino porque mi letra lo infasta Muchos vienen y van, hasta que se caen y no dan el size Mi sangre lleva más data, si conmigo quieren fight ¿Quieren pelear? Muchos vienen y van, hasta que se caen y no dan el size Mi sangre lleva más data, si conmigo quieren fight Quieren pelear, freaky nuevamente, como un cuchillo cortando a los oponentes Siente mi son eléctrico, que los de histerico, que así que como látigo Ya di mi señal de batalla, camino por el aire y puedo limpiar el área Scorpio, ¿qué hacemos con los instruzos? Déjame eso a mí, ya verás como abuso, como abuso, como abuso Déjame eso a mí, ya verás como abuso, como abuso Juan, déjame eso a mí, ya verás como abuso 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 No dejo de pasarle en esta guerra Tú que eres tu prima, ve y dile que vuelva Dile, como yo estoy, que ella fue la única Que conquistó mi corazón No dejo de pasarle en esta guerra Tú que eres tu prima, ve y dile que vuelva Dile, como yo estoy, que ella fue la única Que conquistó mi corazón Pasan los días y yo no puedo olvidar La noche que yo te jale a bailar De todas las que había Tú me conquistaste, me llenaste de pasos Y mi corazón te ganaste Que es la febrida, aquí está tu amante Vamos a darle un paseo por la playa Vamos a darle un paseo por la playa Quiero que el viento acaricie nuestro cuerpo Y después que terminemos pasaremos a lo nuestro A lo nuestro, Miguel No dejo de pasarle en esta guerra Tú que eres tu prima, ve y dile que vuelva Dile, como yo estoy, que ella fue la única Que conquistó mi corazón Estoy soñando y delirando despierto Siento que te tengo pero te estoy perdiendo Si no te hubiese maltratado como dice desde que te conocí Estuvieras aquí Óyeme, el amor es grande, tan grande Que por él será la vida A todos nos toca la entrada y la salida Nunca dejo de pensarla Hasta donde llegará Será eterno Durará hasta el final Eterno Durará hasta el final No dejo de pasarle en esta guerra Tú que eres tu prima, ve y dile que vuelva Dile, como yo estoy Que ella fue la única Que conquistó mi corazón Miguel, dime que puedo hacer Si no te tengo a mi lado Por dentro me muero Siento que mi alma va descendiendo Por la noche me acuesto a dormir Te tengo en mi sueño Siento que un ángel Baja desde el cielo Te tengo en mi sueño Mi corazón ya no puede aguantar Ninguno de la chica lo puede arreglar Óyeme, nunca te vayas de mi lado Tú eres la única que yo he valorado No tengo que negar que si tú no estás Me siento extraño Es imposible tenerle un engaño Es tu regalo si volvieras conmigo Una oportunidad es lo que te pido El deseo que te exijo no se me ha cumplido Te estoy diciendo que fallé Que me perdones una vez Yo no entiendo el porqué No me quieres comprender Te estoy diciendo que fallé Que me perdones una vez Yo no entiendo el porqué No me quieres comprender No me quieres comprender No dejo de pasarle en esta guerra Tú que eres tu prima Me dile que vuelva Dile como yo estoy Que ella fue la única Que conquistó mi corazón No dejo de pasarle en esta guerra Tú que eres tu prima Me dile que vuelva Dile como yo estoy Que ella fue la única Que conquistó mi corazón Dile como yo estoy Que ella fue la única Que conquistó mi corazón Si me quieres castigar Si me quieres castigar Si me quieres castigar Me quiere matar Lo tengo yo la culpa de ser El líder Si me quieres castigar Si me quieres castigar Si me quieres castigar Me quiere matar Lo tengo yo la culpa de ser El líder Hago que conozca mi costumbre De llegar a lidicar No habrá nadie que me tumbe El cero pequeño en estatura Los miles que son mayores Y son las que te pegan dura La estatura en mi categoría Muchos quieren combatir Todavía no dan liga Quieren coger mi nombre Para hacer promoción Lo lamento Ahora es que vengo yo Escorpión viene Casando guerra Para los príncipes de chat Derrumbamos toda clase de barrera De barrera Para los príncipes de chat Derrumbamos toda clase de barrera De barrera De barrera De barrera Si me quieres castigar Me quiere matar Y no me acosigan No tengo yo la culpa de ser El líder Me quiere castigar Me quiere matar Y no me acosigan No tengo yo la culpa de ser El líder Destrucción Eso es lo que pasa por mi mente Cuando trastornes para la Este delincuente Mi sangre sigue De verdad que se envenena No juegues con la muerte Sabiendo que un día llega Hay ocasiones Que solo pretenden tonaciones Si me quieres parar La justa es en los pantalones Soy un verdadero cantante Sigo pa'lante Sin intimidarme Tú dices que puedes conmigo Enemigo imposible Es como comparar Un vestido con un rifle Mi arma es en deletro Y apartado vale el que quiera No lo tomen a mal Pero me quedo con la nueva era Tengo sonando como trompeta Donde están todos los que quieren guerra Que pasa y tumbarlo Matarlo o sacarlo De carrera Si conmigo ya me encuentran Y sigo Están todos corriendo Y buscando la manera Que los micas turinos Me van a alcanzar Están corriendo Buscando la manera Que los micas turinos Me van a alcanzar Escorpio viene eliminado Incluso dos caras Tienen que lo entienden Aunque Todos tiran piedras Y después esconden Ahora tírala Vamos a ver ¿Quién es más? El escorpio lo va a pagar Muchos con el cago Que tengo líneas Solamente asesinas A cualquiera que yo cojo Los alquivillo Y quieren tumbarlos Esquitas profesionales Ya Y ahora los que tenían que llegar Los dos invistos Quieren encargar Respetar Aguanten ahora Todo lo que venga Atacumbamos A toda clase de maquera Ya Y ahora los que tenían que llegar Los dos invistos Quieren encargar Respetar Aguanten ahora Todo lo que venga Atacumbamos A toda clase de maquera La música sonando Somos los prankies Que en acción están estando No sé lo que puede pasar No me podrán atrapar No sé lo que puede pasar No me podrán atrapar Mi cadáver es en vano Es claro Si me tientas No encuentras Es claro Si me tientas No encuentras Pero antes de atacar Que está bien Porque tengo mi defensa Si me quiere castigar Me quiere matar Y no me consigue No tengo yo la culpa de ser El líder Si me quiere castigar Me quiere matar Y no me consigue No tengo yo la culpa de ser El líder Si me quiere castigar Me quiere matar Y no me consigue No tengo yo la culpa de ser El líder No tengo yo la culpa de ser El líder No tengo yo la culpa de ser El líder Los prank Llama a rojo al falo Pa' que venga a tipiar El ganga Esto no parará de sonar Lo que hicimos en el gas Los gang llamaron al faro pa' que venga a tipear El reggaeton no parará de sonar Los príncipe del gas y el gay del Ahora entro yo, yo soy escorpión Y junto con el palo te tiro el reggaeton Ahora entro yo, yo soy escorpión Y junto con el palo te tiro el reggaeton Solicito una guerra que se ame la cabida Que se hace el suelto Con su cuerpo la medida que vayamos a la cama Y me quite el estrés Y cuando cante la tarima que no pare de mover Mi ritmo, hace bailar los maleantes mi ritmo Hace bailar toda ya le mi ritmo Hace bailar los maleantes mi ritmo Hace bailar toda ya le Los gang llamaron al faro pa' que venga a tipear El reggaeton no parará de sonar Los príncipe del gas y el gay del Los gang llamaron al faro pa' que venga a tipear El reggaeton no parará de sonar Los príncipe del gas y el gay del Los freaky y faro cantando tripeando Dale, todas las quiero para mi Nos vamos de vacaciones y formamos el party Somos los tres invito que hackeamos noche y día Lo que sea en bicicleta Vamos a las chicas Scorpion anda a pie El faro en el Porsche El dragón se va el skate Y en la disco nos unimos los tres Scorpion anda a pie El faro en el Porsche El dragón se va el skate Y en la disco nos unimos los tres No soy un criminal tampoco un fugitivo Pero yo lo aparento con lo fuerte que yo escribo Y me inspiro en la gente que me activa Y con los Franky gente nueva Dando ligo este es el follow Representando al palo Si la chica se pone fresca yo le ofrezco un trago Y si ella me seduce yo le doy un palo Y si salgo en un cassette eso es un palo Los Franky con Polo vienen a tripear Polo sigue siendo miren number one Chicas atrevidas miren chapatá Fony breakista ahora vienen a matarse Los Franky con Polo vienen a tripear Polo sigue siendo miren number one Chicas atrevidas miren chapatá Fony breakista ahora vienen a matarse Number one Number one Number one Number one Number one Number one Ya no sé ni qué hacerla, tantos enemigos a la vez en contra mía Pero yo sigo por frente porque tengo valentía Ya no sé ni qué hacerla, tantos enemigos a la vez en contra mía Pero yo sigo por frente porque tengo valentía Ataco, soy pendiente, ya empecé todo sin visto con una lírica de mente Yo lo gato hermano porque mira lo que traigo Tu letra imaginaría no puede hacerme daño No es tan barato como un dulce de abellón Te apago en el momento y yo lo digo en mi canción Soy escorpio, me guillo más al compa Este es mi nombre, con patas en mi onda Aseguren su vida y su jeca también Han hablado los invitos de tener que esconder Ya no sé ni qué hacerla, tantos enemigos a la vez en contra mía Pero yo sigo por frente porque tengo valentía Y ya no sé ni qué hacerla, tantos enemigos a la vez en contra mía Pero yo sigo por frente porque tengo valentía Suba el telón, baja el telón, llego el dueño de este show Voy haciendo magia como un mago y como un lasco y operando ¿Qué está pasando? Se están guiando Tranquilo, veo que se están copiando al Garete Como un ribarito yo los mato a un machete Los tiros en mi finca y todos se pierden No hay guillen de asesinos, pero así no se puede bregar Quédese tranquilo, porque los fregiles llegó el tiempo frío Ya no sé ni qué hacerla, tantos enemigos a la vez en contra mía Pero yo sigo por frente porque tengo valentía Y ya no sé ni qué hacerla, tantos enemigos a la vez en contra mía Pero yo sigo por frente porque tengo valentía Muchos que ganen a pagarme, juran a matarme y también a entornarme Tengo preparado todo mi cuerpo, mi mente y mi voz Le hacen el puesto entrando en esta zona de combate Haciéndole darnos a muchos cantantes Yo los exploto como un cohete Muchos cantantes aparecen a los que no pueden Pero como quieran, si invito, les someten Les someten, les someten Corren con muchos pretendes, pero no pueden Unos matan mía y ellos pierden Mis malos días son y explotan como cohete Cada onda para estar es lo que ellos no pueden Con esos bichos pretendan, pero no pueden Unos matan mía y ellos pierden Mis malos días son y explotan como cohete Cada onda para estar es lo que ellos no pueden Y sienten pánico cuando se sienten Los verdaderos sanguinarios que los dejan en gris Y opacarlos a todos, para mí no es difícil Y ahora vengo estrando de una manera muy distinta Ahora que mi estilo como clomo se distinga Muchos recursos para para los libros a poco conmigo Hoy los quieren conmigo y contra Nosotros dos, pero no pueden Pero no pueden, es imposible Porque los freaks son imposibles Pero no pueden, es imposible Porque los freaks son imposibles Pero no pueden, es imposible Porque los freaks son imposibles Pero no pueden, es imposible Porque los freaks son imposibles Y ya no sé ni qué hacerla Tantos enemigos a la vez Es contra mía Pero yo sigo pa' aprender Porque tengo valentía Y ya no sé ni qué hacerla Tantos enemigos a la vez Es contra mía Pero yo sigo pa' aprender Porque tengo valentía Mujer, me ha tocado abandonarte Tú me engañaste y ahora tengo que olvidarte Yo sé que es triste Pero tengo que marcharme El amor que yo sentía por ti era inmenso Te extraño mucho Y todavía sé que te quiero Pero no te deseo Acabemos con lo nuestro Bye, bye, nos vemos Solo te digo que sigas sin mí Llevo grandes recuerdos en mi mente de ti Y cuando estés con otro te acordarás de mí Caricias pasajeras que no volverás a conseguir Solo te digo que sigas sin mí Llevo grandes recuerdos en mi mente de ti Y cuando estés con otro te acordarás de mí Caricias pasajeras que no volverás a conseguir Tres de la mañana y yo no puedo dormir Quiero tenerte a ti junto a mí Una voz desde lejos me dice ten cuidado Esa chica es peligrosa cuando está a tu lado Para de jugar con mi corazón Yo no quiero sufrir más por tu amor Tú eres una chica que no tiene sentimientos Y yo no voy a seguir más con lo nuestro Para de jugar con mi corazón Yo no quiero sufrir más por tu amor Tú eres una chica que no tiene sentimientos Y yo no voy a seguir más con lo nuestro Hey, me ha tocado abandonarte Un bebé engañaste y ahora tengo que olvidarte Yo sé que es triste Pero tengo que marcharme Hey, me ha tocado abandonarte Un bebé engañaste y ahora tengo que olvidarte Yo sé que es triste pero tengo que marcharme Le preguntas a mi amigo en donde me encuentro Tú me andas buscando pero a ti yo no te quiero No preguntes por mí, por favor te lo ruego Tu traición afectó mis sentimientos Yo sé que tú me quieres pero a ti no te deseo No te deseo millar Solo te digo que sigas sin mí Llevo grandes recuerdos en mi mente de ti Y cuando estés con otro te acordarás de mí Caricia pasajera que no volverás a conseguir Caricia pasajera que no volverás a conseguir Solo te digo que sigas sin mí Yo sé que es triste pero tengo que marcharme Mujer, me engañaste en mi vida Y por dentro me hiciste vivir una mentira Mentirosa Sigue tu camino Que lo nuestro ha quedado en el olvido Yo yo, esto es dedicado Para todas esas damas que les gusta bailar Scorpio Chicago Lo que sirve del rap Dice Baila, baila, bailaba Baila, baila, bailaba Cuando canta reggae Baila, bailaba Cuando canta reggae Bailen las damas, muevan Bailen las chalés Sí dice Bailen las damas, muevan Bailen las chalés Sí dice Bailen ahora todas las chalés Mueva tu figura cuando lo freaky cante Bailen ahora con mi canción La que era lo que piden, la embuchación Y yo le voy a dar una noche de pasión Entrando de nuevo, son los freaky que es la mucho party Muévelo para mí, lo mejor de mí te voy a darte Para conquistarte, no puedes desmover Quiero que sientas el baile Mujeres guayando, modelando Los principios de rap que necesitan entrando Cuando bailo contigo tú te vuelves loca Y el deseo a ti te provoca Miguel Mueve tu cuerpo como lo sabes hacer Cuando cante bien no parar de mover Que get on dembow es lo que traigo Para que en la pista tú lo sigas bailando No quiero que te quedes en la disco parada Pero no es conmigo también en la cama Te voy a acariciar como nunca lo han hecho Y toda la noche besaré todo tu cuerpo Todo tu cuerpo dice Bailen en la cama muevan Bailen en la tierra Dice Bailen en la cama muevan Bailen en la chale Bailen ahora todas las chale Muevan tu figura cuando los peque campeen Mujer empieza a bailar Nadie me puede parar Calece entre en el movimiento La competencia se va cayendo Distallar para bailar Mueve todo tu cuerpo y no te detengas Así que suelta figura y mueve tu cuerpo Si tienes destreza te muestra talento Cuando yo le canto pretenece fiojón El campeón de un trago para la nación Ni mi música es la que te activa y te descontrola No se mueve como una locomotora Las 24 horas Tu cuerpo sensual a mi menos controla Mira cago como la chica lo baila en la pista Nunca ya se casas en la guerra Le estoy lista pa' bailar Que venga conmigo porque la voy a activar Yo estoy listo para cantarla toda ya Jogando y basuta de disukulani Entra el party que la voy a excitar Cuando cante reggae esto no para de bailar Y como dice agítate Y menea tu cuerpo agítate Quiero que bailes en el suelo agítate Y menea tu cuerpo agítate Quiero que bailes en el suelo Baila 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 va Baila 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 va Cuando cante reggae Baila 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 va Cuando cante reggae Baila 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 va Cuando cante reggae Cuando cante reggae Baila 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 va Baila 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 va Cuando cante reggae Cuando cante reggae Bailen las camas muevan Bailen las chalets Bailen las camas muevan Bailen las chalets Bailen ahora todas las chalets Muevan sus pinturas cuando los play quicantes Baila 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 va Baila 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 va Cuando canta reggae, cuando canta reggae. Baila, baila, baila pa. Baila, baila, baila pa. Cuando canta reggae, cuando canta reggae. Baila, baila, baila pa. Baila, baila, baila pa. Cuando canta reggae, cuando canta reggae. Baila, baila, baila pa. Baila, baila, baila pa. Baila, baila, baila pa. Baila, baila, baila pa. 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 Te damos la muerte y te pides que a todos los matas Los matas Porque no tos tan hombre ni te toques son hombre Hablar de frente a frente Cuando toman y toman cuando le llegue la muerte La muerte Los enemigos a mi me vienen persiguiendo Quieren apagar mi muerte en el cementerio Pero nunca podrán llevarme a la tumba Porque es golpe a todos los de la tumba Seguimos cantando y tumbando Barrealos invisto este año derrotan muestras Yo tengo demasiados enemigos Y aunque tienen envidia porque tengo mucho estilo Será esta vez que saca con la envidia Porque eso no cambia mi vida Será esta vez que saca con la envidia Porque eso no cambia mi vida Ya me di de cuenta Que los envidiosos son como una meseta Dos caras El de ambos lados será el de la verdad Para la que se sabrá En este mundo que se vive Existe la maldad El día en el mal Todos estamos condenados A vivir de ambas fuertes Y al final Datos pa' emperdarse Datos pa' emperdarse Datos pa' emperdarse Amigos hablan de mi A mi espalda Será por la muerte si te pide que A todos los mata Porque no to' tan hombre Ni que to' que son hombres Hablar de frente a frente Con todo planito cuando Cuando le llegue la muerte La muerte En esta guerra En esta guerra Solo nunca se te manda Por mi talento yo mortal Y a los enemigos que los tengo locos Yo solo a tirarles los pongo nerviosos Los gatos Ellos senten que ellos son dudos Que atan de pararme Pero no fue de ninguno Los gatos Ellos senten que ellos son dudos Que atan de pararme Pero no fue de ninguno Yo quisiera saber que saca con la envidia Porque eso no cambia mi vida Yo quisiera saber que saca con la envidia Porque eso no cambia mi vida Porque eso no cambia mi vida Todos buscan la forma No hacerme daño Lo noto extraño Voy batallando con lo malo Aunque estoy acompañado Por mi estilo No busquen ninguna alternativa Yo sigo vivo Lo visto está visto Lo visto está visto Yo quisiera saber que saca con la envidia Porque eso no cambia mi vida Yo quisiera saber que saca con la envidia Porque eso no cambia mi vida Por eso no cambia mi vida Eso no cambia mi vida Eso no cambia mi vida Mucho querer tumbar nuestro nombre En esta zona que tanto no hay un hombre Que pueda tumbar de por su vida Para Scorpio no nunca hagas liga Que para tumbar estos killers Somos los príncipes de rea Que nunca se rinden Que pueda tu perro más unida Para los príncipes de rea Nunca hagas liga Atento que va a caer el escorpio Queda por decir que si no Cuando vea mi expediente Más esquíleta A mi dará por el rey Yo estoy seguro Que pagaré competencia Yo pensé que el domingo Tenía un enemigo a la competencia Eliminarle a un cumplido Me llamo Scorpio Los libres hizo que nos pidan Demencia porque soy un invicto Y lo hago con fuerza Cada vez que yo te explico Que soy un number one Y en la isla de Puerto Rico Combinación mortal Para que quede aburrida Los invictos tan impuestos A pagar todo y ayudar Por eso lo he hecho de pensar distinto Enemigos me buscan Me quieren mucho en el piso Sigo hacia adelante con vestirlo agresivo No moriré sigo vivo Por eso lo he hecho de pensar distinto Por eso lo he hecho de pensar distinto Enemigos me buscan Me quieren mucho en el piso Sigo hacia adelante con vestirlo agresivo No moriré sigo vivo Sigo sostente, vencindente No me quito mi carrera Los colegas que intentaba Ahora digo no hay barrera Soy aquel que dice nada Imposible en la tierra Camino sobre agua Y respiro dentro de ella Y no me expongo A la muerte No tomo esas decisiones Y pensaba El liquidarme Para tener confusiones Canciones de mi mente El corazón me dista Con psicología Estos olvidados Estos despistas Yo quiero entumar nuestro nombre En esta zona de Catata No hay un hombre Que pueda tumbar de voz unida Para Scorpio No nunca haga liga Que para tumbar de los tíler Somos los príncipes del gas Que nunca se rinden Que pueda tumbar de voz unida Para los príncipes del gas Nunca habrá liga Scorpio Viene más violento En el milenio Yo sigo destruyendo A la competencia Que yo la saco del medio Y que los cantantes No sean tan fequeros Me dieron fequería En sus canciones Pero a mi no me siré Tirando nunca Me mencionaron Ustedes me tiraron Pues fequerios Ustedes no van para adelante Me mencionaron Ustedes me tiraron Pues fequerios Ustedes no van para adelante Vengo solamente Eliminando la competencia Para aquellos Que piden clarencia Vengo solamente Eliminando la competencia Para aquellos Que piden clarencia Sé como el segundo Bien para las peleas Ya voy a mi voz Y mi cañón Disparo contra el suelo Sé que para la guerra Se tiró Nunca me pide un perdón Pero sé que lo busco Eso fue Lo encontré Lo debo y lo maté El caso de mis llenes No lo dejo Por después No creo en el ayer No hago torturas Ni sacretas No debe Cargo dos pistolas Y lo tuyo hago caer Por eso lo he hecho De pensar distinto Enemigos me buscan Me quieren mucho en el piso Sigo hacia adelante Con vestidos agresivos No moriré Sigo vivo No moriré No moriré Sigo vivo Mientras el mundo gira Día a noche Las personas se siguen matando La vida es una ruleta En la que todos jugamos Donde a veces nos trazamos Una incasable meta Pero en ese juego Hay que luchar Y saber cómo vencer Y si la ruleta para Cada vez es caer No es un grave delito perder No es un grave delito ganar Un delito es no luchar Por lo que quiero sostener El fracaso en esta vida Para mí no existe Y entre un punto Es una meta Donde no todos asisten Un delito es no dar la lucha Con optimismo Tener duda de sí mismo Con el miedo es fracasar Pero eso es mental Yo veo que justo En qué mundo vivimos Si a la juventud No le importa un camino Ellos no quieren Ni siquiera estudiar Mejor dígan De lo que te de Y se te va a bajar Yo veo que justo En qué mundo vivimos Si a la juventud No le importa un camino Ellos no quieren Ni siquiera estudiar Mejor dígan De lo que te de Y se te va a bajar Algún día Se acabará el odio De carguer y la maldad Que la gente se quiera Y se paran de matar Las drogas No te conducen a nada Lo único que dejas Es que te hace En tu casa Yo veo Muchas niñas Que están embarazadas La madre no le te caso Y la seca de su casa A una niña como esa No sabe ni vivir No te asino a la escuela Y ni carajo Pueden conseguirlo Solamente la droga Te hacen el daño El alcohol y el cigarrillo Te faltan demasiado Te faltan demasiado Yo veo que justo En qué mundo vivimos Si a la juventud No le importa un comino Ellos no quieren Ni siquiera estudiar Mejor dígan De lo que te de Y se va a bajar Yo veo que justo En qué mundo vivimos Si a la juventud No le importa un comino Ellos no quieren Ni siquiera estudiar Mejor dígan De lo que te de Y se va a bajar ¿Y qué le pasa? A la sociedad ¿Qué le pasa? A la gente Que no quiere racionar Entiendan Que el maltrato Hace daño A la violencia doméstica Por todos lados Hay personas Que no quieren racionar Y ellos se queden un viaje Como si no pasara nada ¿Qué le pasa? A la sociedad ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa? Las personas Danhelen convivir libremente En una sociedad Que no hay que ver esta muerte En la que pudieran confiar Que pudieran vivir Con amor y mucha paz Las personas Danhelen convivir libremente En una sociedad Que no hay que ver esta muerte En la que pudieran confiar Que pudieran vivir Con amor y mucha paz Este es un mensaje Que le estamos dando A la juventud hoy en día Que se está perdiendo En el bajo mundo Y no van a la escuela Para cazar sus metas Scorpio Y Drago Para ustedes Baila Sigan bailando Menea Sigan gozando Baila Scorpio y Gado Menea Sigan pariciando Baila Sigan maneando Menea Sigan gozando Baila Sigan bailando Menea Yo Tiza Que las dedico Toda la que quieren bailar Quieren bailar Quieren mener Su cuerpo es un Tura Escorplón y Drago Haciendo Que la multitud Dance, dance Y que no se canse Y sigan gozando Con mi ritmo Los principios Los dejan como un abanico Dando puestas En el aire Yo Los invito a mi viaje El mundo se acaba Hey El que te canta es Scorpio Bailando todo el mundo Los quiero abalgozando Y la chica Meneando su cadera Scorpio Canta Que ella esculea Nunca te pares Cuando yo esté en escena Cantándole Hago que baile en la sierla Pues tú que pose así Como lo sabes hacer Cuando yo entre la tarima No parará Pero bueno Como Baila Come on, come on Menea Brincan, brincan 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 Que chicas lo bailan Oye que cosa Esta es mi música Bien pegajota Las chicas lo bailan Oye que cosa Esta es mi música Bien pegajota Estados Unidos Baila mi música Guatemala y Colombia Goza mi música Ecuador y Venezuela Baila mi música San todo el mundo Goza mi música Puerto y Costa Rica Baila mi música México y España Goza mi música Todo el mundo Baila mi música Y dice Puerto Rico Baila Come on, come on Menea Brincan, brincan Baila Come on, come on Menea Brincan, brincan Baila Come on, come on Menea Brincan, brincan Baila Come on, come on Menea Menea Brincan, brincan Baila, baila, baila Cuando canten los pisos y pedergas Le cantan a la yela pa' que dancen Baila, baila, baila Cuando canten los pisos y pedergas Le cantan a la yela pa' que dancen Si es agresiva de verdad Posta en la pista po' Posta en la pista solamente a bailar Ella quiere más, quiere más pa' sudar, pa' guayar, pa' bailar, sin parar, modelar Ella quiere más, quiere más pa' sudar, pa' guayar, pa' bailar, sin parar, modelar En la pista Y ella pide que el campeón y el dragón sigan Cásalo,idedeque lo vas bailando Cásalo,en la pista modelando Cásalo,stedes que lo ves mover Cásalo Verlo cantemos reggae Cásalo,Daydeque lo vas bailando Cásalo,ez la pista modelando Cásalo,stedes que lo ves mover Cásalo,verlo cantemos reggae La mujer que esta lista por el baile, oye,Oye Que mine con el trago le cante,Oye,Oye Los prankies con fallo vienen a tripear Cuando sigue siendo, mira el number one Chicas atrevidas, mira el chapa acá Con mi prankie ahora vienen a matarse No soy un criminal, tampoco un fugitivo Pero yo lo aparento con lo fuerte que yo escribo Y me inspiro en la gente que me activa Y con los prankies, gente nueva Dando ligo, este es el fallo Representando al palo Si la chica se pone fresca, yo le ofrezco un trago Y si ella me seduce, yo le doy un palo Y si salgo en un cassette, eso es un palo Los prankies con fallo vienen a tripear Cuando sigue siendo, mira el number one Chicas atrevidas, mira el chapa acá Con mi prankie ahora vienen a matarse Los prankies con fallo vienen a tripear Cuando sigue siendo, mira el number one Chicas atrevidas, mira el chapa acá Con mi prankie ahora vienen a matarse Pon la pista, pon la pista, pon la pista, pon la pista Solamente a bailar Pon la pista, pon la pista, pon la pista, pon la pista Solamente a bailar Ponga la puta Ponga, Ponga, Ponga